Viene de seminarios y nos voy a platicar algo verdaderamente interesante, Francisco. Parece cosa fácil platicar en público, hablar en público, pero a la hora que ya está uno frente a la gente, a la hora que está uno frente al foro, lo traicionan los nervios, lo impone la gente misma. Bueno, sucede cualquier cantidad de cosas y realmente pocos son los lugares donde uno puede aprender a dominar todo esto, como es el caso de seminarios, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues platicando un poco del poder de la comunicación. El poder de la comunicación, como tú sabes, de una u otra manera, el poder de comunicar correctamente, pues ¿qué te permite ser un líder de excelencia? Tú ayer estabas hablando de grandes personalidades, te escuché como Gandhi, Peter King, podríamos hablar de Juan Pablo II, maravillosos líderes que han impactado a la humanidad a través de la oratoria. Podríamos hablar también del caso de Hitler, ha impactado a la humanidad por el gran poder. Sí, 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 dominó toda una nación, claro. ¿Y por qué? Porque era un grandioso y fantástico orador. Lo que podemos entender ahora es que para ser un gran líder, primero tienes que ser un gran orador. Y ahora vamos a conocer a través de este taller todas las herramientas que conlleva la oratoria y cómo transformarte en un verdadero líder de excelencia. El poder de saber hacer las cosas es lo que realmente funciona hoy en día. Tienes que prepararte y prepararte con los mejores. Tienes que prepararte y tener actitud. Y en este taller lo que vamos a hacer es vamos a dar preparación de primer mundo. Internet. Así es. Sí, es www.seminarios.com.mx 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 Gracias.